Jajaja Jajaja Bueno pero sabes Ya tienes el celso Y ves que a mi no me enseñó Ay tu No me enseñó el celso Lo está haciendo por mi Ya que me he enseñado Ya que me he enseñado el celso Agárralo La otra dice que trae el power Ya sabes Ella Pórate porque lo que esta Casi lo ahogo No porque no mami Lo vas a cobrar No porque no mami Chiquita pero bueno Que ya esta bien lleno Es que esto querían mañana temprano Tiene comedero Si Es que el Daniel mañana ya estaba esperando Recién aliviado ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que va a estar recién aliviado hoy? Casi Ya no Yo le dejo al culero ¿Ahora es dulce? Voy a buscar a su casa Y paso no hay nada haciendo Ya pendejo buena tarde si estoy Chótale, de ahí está. Lo aflojote tu rodilla, ¿no vas? Ya, ya le echaste este. Ya? Un repartirme la cajita. Ya. Está muy inflado.